Bisutería hecha con alambre. La bisutería hecha con alambre es una forma creativa de utilizar alambre para crear joyas y accesorios. Aquí tienes algunos puntos destacados sobre la bisutería hecha con alambre. Materiales. La bisutería con alambre generalmente se realiza utilizando alambre de diferentes grosores y materiales, como alambre de cobre, aluminio o acero inoxidable. También se pueden utilizar cuentas, piedras u otros elementos decorativos para complementar el diseño. Técnicas. Hay una variedad de técnicas que se pueden utilizar en la bisutería con alambre, como enrollar, retorcer, trenzar, doblar y formar el alambre para crear diferentes formas y diseños. Tipos de piezas. Con el alambre se pueden crear una amplia gama de piezas de bisutería, como pendientes, collares, pulseras, anillos, broches y colgantes. La flexibilidad del alambre permite experimentar y crear diseños únicos. Personalización y creatividad. La bisutería hecha con alambre ofrece una gran oportunidad para expresar la creatividad y personalizar las piezas. Los diseñadores pueden jugar con diferentes colores de alambre, agregar avalorios o piedras y combinar diferentes técnicas para lograr efectos únicos. Accesibilidad. La bisutería con alambre es accesible tanto para principiantes como para personas con experiencia en joyería. Es una actividad que no requiere una inversión costosa en herramientas o materiales, lo que la hace accesible para aquellos que deseen explorar la creación de joyas como pasatiempo o negocio. Herramientas. Algunas de las herramientas comunes utilizadas en la bisutería con alambre incluyen alicates de punta redonda, alicates de punta plana, alicates de corte, alicates de punta de cadena y pinzas de nariz de cadena. Estas herramientas te permitirán trabajar con el alambre de manera precisa y segura. Técnicas específicas. Hay varias técnicas específicas que se pueden utilizar en la bisutería con alambre, como la formación de bucles y espirales, la creación de engarces, el tejido de alambre, la torsión y el enrollado. Cada técnica proporciona un efecto y una textura únicos a tus creaciones. Estilos y diseños. La bisutería con alambre ofrece una amplia gama de estilos y diseños para explorar. Puedes crear piezas minimalistas y elegantes con líneas limpias y simples o experimentar con diseños más intrincados y detallados utilizando múltiples alambres y adornos. Combinación de materiales. Además del alambre, puedes combinar otros materiales en tus diseños de bisutería, como cuentas, piedras, cristales, conchas o elementos reciclados. Estos elementos adicionales pueden agregar color, textura y un toque único a tus piezas. Inspiración y recursos. Si estás buscando inspiración para tus diseños, puedes explorar revistas de bisutería, sitios web, redes sociales y comunidades en línea dedicadas a la bisutería hecha con alambre. También hay libros y tutoriales en línea que te guiarán a través de diferentes proyectos y técnicas paso a paso. Recuerda que la bisutería hecha con alambre es un proceso de aprendizaje y experimentación. A medida que adquieras más experiencia, podrás desarrollar tu propio estilo y técnicas únicas. Disfruta del proceso creativo y diviértete explorando el maravilloso mundo de la bisutería con alambre. Si te gusta hacer joyería, esta es una opción. Muchas gracias por su atención.